Muchas gracias compañeras y compañeros y gracias a la generosidad de los compañeros que organizaron el acto de permitirle al frente sindical que se acaba de constituir recientemente hacer uso de la palabra. En primer lugar, quiero decir que es maravilloso ver esta expresión popular en la calle de cientos de miles de trabajadores que se han congregado hoy aquí en esta emblemática y mística Plaza de Mayo para expresar con claridad que hasta aquí llegaron las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que hasta aquí llegó el ajuste, que hasta aquí llegó la derecha en la Argentina porque hay un pueblo unido que ha decidido salir a la calle a decirle basta. Y esa expresión va a ser unánime mañana cuando en una muestra de madurez política y sindical todos los actores sindicales confluimos en un paro que va a ser histórico mientras nuestro presidente pone la mirada en los centros financieros internacionales. El pueblo pone la mirada en la Plaza de Mayo hoy y mañana castigando con un paro que vuelve a decirle basta a estas políticas. Un gobierno que arremetió contra la industria nacional, que vació o está vaciando la banca pública, que tira abajo el presupuesto de la educación pública al límite, de que tengamos dos compañeros ausentes pero que están presentes en cada uno de nosotros, que son Sandra y Rubén, que producto de la desidia de este gobierno, hoy no nos acompañan físicamente. Por eso, y para ser breve, porque sé que hay muchos compañeros de decir que ha cambiado muchísimo la expresión del rostro de los trabajadores en la Argentina. Ese rostro de alegría cuando gobiernos populares como Perón y Evita generaban derecho y la participación protagónica en el mundo de las decisiones del Estado, de los movimientos políticos y sociales. Ese rostro cambió hoy y se transforma en rostro de angustia y desesperación de los compañeros que salen los 30 días del mes y no saben si van a llevar el plato de comida a su familia los 30 días del mes. En el rostro de nuestras compañeras, que producto de la discriminación y una política de género que las incluya, salen todos los días y se convierten en jefas de hogar. En la cara también de nuestros jubilados que ven como una vez más arremeten contra sus derechos, cercenando y podando su poder adquisitivo. De nuestros compañeros con capacidades diferentes que ven como le quitan y les eliminan las pensiones, los remedios y terminamos de ver ese rostro de angustia y desesperación particularmente en esos hijos de la pobreza que son los hijos nuestros, que en lugar de estar gozando de la felicidad de su niñez y estudiando, están entregando una estampita o por una moneda limpiando un vidrio. Ese rostro de todos nuestros compañeros que padecen es el que nos tiene que movilizar para ubicar el punto y el tiempo exacto que nos reclama hoy la historia y es la unidad del movimiento obrero en su conjunto para dar esta batalla final contra este proceso que lleva adelante la derecha en la Argentina. No crean que buscan encarcelar a dirigentes políticos como el fin, o dirigentes sindicales o sociales como el caso del compañero Juan Graboi hace poco. No buscan encarcelar dirigentes, ese será quizás un objeto de deseo lacaniano como decimos nosotros. En realidad lo que buscan es encarcelar la política de inclusión, la política de participación y las políticas de integración que han desarrollado los gobiernos populares. Por eso lo único que pido es que no bajemos los brazos, que ninguno de nosotros engrosemos la lista de aquellos que decidieron darle tiempo al gobierno, los que deciden dialogar aunque decía infructuoso el diálogo. Aquí hay que ser claro, han enviado un presupuesto de ajuste al Parlamento y la oposición tiene mayorías y son opositores de verdad que se dejen de joder y tomen valientemente la decisión de no acompañar el presupuesto si no terminan siendo funcionales a la estrategia del gobierno que dicen combatir. Para eso, compañeros, hay una rica historia del movimiento de lo argentino de lucha, no sólo por las conquistas sociales que se han obtenido, sino una rica historia en defensa de la democracia y testimonio de ello dan 30.000 compañeros desaparecidos que sobrevuelan esta marcha como cada una de las luchas de los sectores populares. Y si el gobierno después del paro no cambia o nos preguntan a los dirigentes y después del paro qué, el paro tiene que ver para generar presión como generan también los sectores de poder en la Argentina, o acaso el gobierno no sale presuroso y toma para sí como un manifiesto los reclamos del sector empresario y los hace suyos y le da respuesta, o acaso no le dieron respuesta a los agroexportadores la semana de olivo donde parecía que cambiaban el gabinete y volvían las retenciones. La respuesta del campo fue, si aparecen las retenciones, cortamos la ruta y no aparecieron las retenciones. Cuando quisieron bajar las tasas de interés de la LEVAC, le pusieron el dólar a 40 pesos y las tasas al 60%, y ahí salió el gobierno a darle respuesta a los sectores financieros. ¿Por qué no le va a dar respuesta a los trabajadores? Quiere decir que respuesta y soluciones al poder y palo, gendarmería e infantería a los trabajadores. Si hacen falta una y mil marchas, una y mil marchas. Si hacen falta uno y mil paro, uno y mil paro. Pero si no dan respuesta, hay que intensificar un plan de lucha que nuclea todos los sectores en la Argentina y que a su vez, por la vía democrática, porque no somos golpistas, porque no queremos un golpe de Estado, lo que queremos es que cambien su política económica y que en el 2019, por la vía democrática, podamos decir nosotros una frase que no es nuestra, al contrario, es de ellos. Sí se puede, pero sí se puede cambiar a Cambiemos en el 2019, compañeros. Por eso y termino. Más unidos que nunca. No importa el lugar de donde provenimos, del partido del que provenimos, yo sigo pensando a más de 30 años de democracia, que como decía Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, y que con la justicia social de Perón y Evita y el gobierno de inclusión de Néstor y Cristina, se logra la felicidad del pueblo argentino. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y también, perdón, viendo la Virgen acá, por una iniciativa de los compañeros de Les Mata, el Frente Sindical, que se ha creado, va a marchar el día 20 a Luján y aprovechamos para convocar a todos ese día también. Bien, señor.